La temporada de temblores en la Ciudad de México es del 1 de enero al 31 de diciembre. Aquí va a temblar, seguirá temblando y siempre estará temblando. Los principales responsables de lo que tenemos que hacer y cómo actuar somos nosotros como individuos y los que principalmente tenemos que salvarnos para poder salvar a otros o, lo más importante, salvar nuestra vida. Estar conscientes que somos vulnerables, estar conscientes que estamos en una situación de riesgo, estar conscientes que tenemos que seguir viviendo. Entonces, preocuparnos por hacer y aprender. Somos vulnerables, ¿qué tenemos que hacerlo? Platicarlo con nuestros hijos, pero con base en un programa. Primero, ¿qué hacer en nuestra casa? Ya ubicamos en nuestra casa dónde están las zonas de menor riesgo. En caso de que tiemble en dónde me voy a ubicar, tenemos un programa interno, un programa familiar de protección civil. ¿Qué hacemos nosotros para salvarnos, para proteger a nuestras familias? De ahí tenemos que empezar. Evacuación, si puedo. Repliegue, si no puedo. Y el repliegue te ubicas, reitero mil veces, en una zona de menor riesgo que ya tienes detectada. En las páginas del gobierno de la ciudad, en las páginas de gobernación, vienen los programas cómo desarrollar un programa familiar de protección civil, cómo desarrollar un programa interno. Pero no solamente se debe quedar a nivel de papel o documento. Sí, ya está muy padre mi programa familiar de protección civil. Hay que actuarlo, hay que practicarlo y hay que hablarlo. Y el simulacro es un ejercicio de respuesta. Son cuestiones que tienes que atender, tienes que practicar y tienes que ubicar. Legalmente, la ley del sistema de protección civil de la Ciudad de México, más el reglamento mínimo, te piden que hagas tres. El mal llamado simulacro del 19 de septiembre no es un simulacro, es un ejercicio conmemorativo que no tiene nada de simulacro. Simplemente es recordar que somos vulnerables y que tenemos que estar atentos a lo que pueda suceder. Me tocó establecer hace muchos años el primer manual de protección civil para ciegos, para personas invidentes. Y es un manual que todavía existe, está hecho en braille. Y además de eso, hicimos y generamos los protocolos de A, B, C, D y FG. Sencillito y carismático, sin tanto rollo. ¿Qué tiene que hacer una persona con discapacidad motriz? ¿Qué tiene que hacer una persona con discapacidad auditiva? ¿Qué tiene que hacer una persona con discapacidad mental? No solamente dependen de ellos, ya tienen un grado mayor de vulnerabilidad. Lo que demanda que los que estamos en coordinación con ellos, tengamos una capacidad de atención y respuesta hacia ellos. Científicamente, científicamente, no hay forma, hasta el día de hoy que estamos platicando ustedes y yo, no hay forma de pronosticar y de predecir la hora, la intensidad o el lugar de un sismo. El mundo está vivo hace miles de millones de años. No hay forma, ni con radón, ni con flúor, ni con GPS, hasta este momento. No hay forma de decir mañana tiembla, hoy no. Eso no es cierto, no existe. Y no lo digo yo, lo dicen los científicos que verdaderamente saben del tema. Por lo mismo, hay que estar atentos.